No es broma, cambió de ejército. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu gran amigo, Sean, Rigo Torres, atacando con druidas. Sí, no estás soñando, cambió el Suilalun. Te lo presento, Rigo Torres, Early Attacks. Vamos a finalizar el partido a puntito de terminar esto de la mejor manera posible. Viene el ataque del mexicano. A continuación, no despegues la mirada de la pantalla. Te invito, vamos adentro, desde México para el mundo. Nuestro gran amigo, Rigo Torres, y hablando de versatilidad. Ahora a él se le ocurre atacar con druidas, y es que con lo que ataque, Rigo hace magia. ¡Reviéntalo, Rigo! ¡Vamos! Vamos a ver si conseguimos cerrar con un marcador perfecto. Y lo señalabas, da igual con lo que ataque Rigo. En este caso, quiere asegurar prácticamente la estrella del ayuntamiento. Y ya estaría. Obviamente, nos hubiese encantado ver una caminata con Lalón de Rigo Torres, marca de la casa. Pero qué importa si lo que nosotros queremos es que Rigo esté en la siguiente ronda. Reina Arquera, que se le va por el... ¡Qué bonito! Ahí está. Le tuvo que dar un toque de atención a esa reina Arquera. Gracias a esa invisibilidad, la reina que tenía otra intención en mente. Aún así, ya tomó el ayuntamiento Rigo. Caminata de la reina donde se va a poder gustar. Se va a poder demorar el tiempo que sea necesario. Porque lo importante es limpiar el compartimento norte para luego rematar con druidas y tres sentidos de furia que todavía le quedan al mexicano. Así es, amigo. Y estamos disfrutando a uno de los mejores jugadores del mundo utilizando caminatas de reina. Y vuelve, ¿no? Lo habíamos visto tanto con dragones eléctricos, con super dragones. Pero ahora Rigo se lo toma con calma. De nuevo vuelve la caminata. Cuidado con los dos super globos. El daño era importante. Esqueletos para tratar de distraer. Le van a caer dos golems de hielo. Y el mexicano comienza a ponerle toda la carne sobre el asador por la zona de la izquierda. Utilizando excavadora con su máquina de asedio. ¡Venga, Rigo! Vamos a ver si lo consigue. Ahí está. Reina Arquera en la zona de arriba. Ese Monolito que consigue caer finalmente. Se lo va a quitar del medio en unos segundos. Ahí lo tenemos. Buena habilidad también del Rey Barro. Y también ese Gentinela con la habilidad para tumbar el lateral izquierdo. De momento, una Reina Arquera que aguantó. No le tuvo miedo el mexicano a meter ese Cuingola hacia una zona tan peligrosa como en el ayuntamiento con Monolito. Y aún así sale indemne. Ese Rey Barro que sigue destrozando. Haciendo de las huellas desde la zona inferior. Las druidas que siguen avanzando hacia la zona sur del diseño. La máquina de asedio. La excavadora que aguanta. Buena congelación. Esto va a ser guerra perfecta a no ser que lo acabe de embufar. Quiero confiar en que esto van a ser tres estrellas del mexicano. Yo también me comienzo a emocionar. La Reina Arquera finalmente logra reventar el muro de la zona central. Se lleva una torre infernal importantísima. Pocas druidas. Habilidad de luchadora real disponible. Excavadora todavía disponible. Ojo con esto, papá. Ojo con esto que lo está rompiendo Rigo Torres. Lo está rompiendo Rigo Torres. Guerra perfecto. Early attacks. Confirmadísimo. Más que confirmado, amigo. Está el próximo fin de semana en la fase de grupos. Vos Rigo está que se sale con las tropas que le pongas. ¡Uf! El plenazo del mexicano. Guerra perfecta. Como señalabas, ya estaría. Señores, lo tenemos. El equipo de Early Attacks. El mexicano, el único representante hispano que nos quedaba, acaba de meterse en la ronda, en la fase de la semana que viene. 30.000 dólares ahora mismo. El juego en este warm-up torneo del calentamiento. Queda mucho panorama competitivo. Y ya sabéis que tanto Sion como yo estaremos a lo largo de este 2024 trayéndoos las mejores guerras. Y recuerda lo más importante de todo también. Utilizar el código Sion antes de hacer cualquier compra en cualquier juego de Supercell. Ahora, vamos a lo que venimos. A aprender de los protips. En una caminata de reina, la limpieza hace totalmente la diferencia. Ojo con el detalle. En este caso, Rigo lleva Superbárbaros para eliminar edificios y evitar que la reina se vaya. Antes de lanzar sanadoras, como ya he dicho anteriormente, siempre es bueno lanzar uno o dos globos para limpiar el espacio aéreo. Si tu reina se desvía, no dudes en hacer esto. Utilizar un hechizo de invisibilidad para que retome el rumbo. Cuida la vida de tu reina. Una arquera con furias. Siempre es vital. De esta manera la vas a mantener en pie. Ya que tengas el funnel, el efecto embudo, puedes soltar todas tus tropas terrestres. En este caso, el ataque sólido era con druidas. Tienes que activar la habilidad del centinela en el momento que tus tropas reciban el daño más profundo. Y algo importante, puedes anticipar los hechizos de furia a las druidas si es que la reina ya no los necesita para que las druidas avancen más rápido. Y al final, solo te quedará lanzar las tropas para ayudar a limpiar la aldea. De verdad, Rigo es un experto. Rigo Torres, el mexicano, es una leyenda en Clash of Clans. Lo he dicho una y lo seguiré diciendo mil veces. Espero te haya gustado el video. Espero hayas tomado nota de este meta tan fuerte que hasta Rigo Torres lo está utilizando. Y recuerda, siempre todos mis directos son en mi página de Facebook. Sigue mi página de Facebook. Cada domingo tenemos mini torneos y toda la cobertura oficial rumbo al mundial de Clash of Clans. De verdad, te agradezco tus likes, tu compartir. Pero principalmente por utilizar el código Xion antes de hacer una compra en cualquier juego de Supercell. ¡Te vemos en la próxima! ¡Fuego! ¡Que se prende el chat! ¡Me la agüeta, tú! ¡Vamos! ¡Vamos a mi stream! ¡Estamos aquí y! ¡Un momento! ¡En eingueve, amigo, amigo! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!